Con un orgullo que ocupó todo su pecho y feliz de trabajar con uno de los artistas más grandes, Pedro Alfonso, 38, había anunciado en las redes que Antonio Gasaya, 77, sería su compañero de elenco durante la temporada teatral de verano en Carlos Paz. Y, si bien llegaron a firmar los contratos, sorprendió la decisión del capo cómico de dar un paso al costado. La historia de la obra contenía las apariciones de la abuela y de Soledad, dos personajes de Antonio. Pero cuando Antonio compulsa el libro, se encuentra que la trama de la obra es muy interesante, es muy buena y está muy bien escrita, pero no había forma de insertar a sus personajes. Gasaya no encontró la forma de hacer entrar a Soledad y a la abuela dentro de los parlamentos o la trama de la obra, había argumentado Miguel Ángel Pierri, abogado y amigo de Gasaya, en diálogo con Por si las moscas por AM 1110. Pero ahora quien habló fue el protagonista de Locos por Luisa, quien expuso sus sentimientos sin tapujos, yo siempre trato de sacar las cosas positivas. El proceso fue relativamente corto y lo disfruté mucho a Gasaya, sus charlas, sus historias del teatro, estar en su casa y que nos cuente tantas cosas. Es una leyenda. También me quedo con las hermosas palabras que tuvo para conmigo y para lo que hacemos. Porque él vino a vernos hace un par de años a Carlos Paz y vio de lo que se trataba, por eso se había entusiasmado tanto, agregó en una nota que dio a Agárrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Lugui por la 1110. Por último, el entrevistado confesó, en lo personal, a mí como persona, fue un golpe porque tenía mucha ilusión y era como darme un gusto muy grande. Pero bueno, hay que salir adelante. Igualmente, sigo pensando lo mismo de Antonio y ojalá que en otro momento se pueda dar. Punto. Entonces más que nada era cubrir los tiempos que iba a hacer él, así que desarrollamos más la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!